IWA presenta la cuarta Copa José Miguel Pérez Padre Este sábado a las 8 y 30 de la noche Regresando en grande al Coliseo Cosme Betea de Cataño Dos rines, 20 megaestrellas, una copa Y el ganador tendrá derecho a enfrentarse en cualquier momento Al campeón indiscutible de la IWA IWA en ruta a nuestro décimo aniversario Y esperando la llegada del Mesías Te invito Gracias por ver el video